Bueno, Don Roy Valverde, esta fecha es de dos hits de 45 minutos, ya se podría hablar un poquito que es más endurance que lo normal que siempre se corre, ¿qué cambio se le hace a un vehículo para acoplarlo a una carrera de esa duración? Bueno, normalmente las carreras endurance, esta a pesar de ser denominada endurance son 45 minutos, o sea, cada hit, entonces no es muchísimo los cambios, pero sí hay que tener muchísimo cuidado con lo que son roles, ejes, las fibras de frenos, la calidad de líquido de frenos que se usa, la ventilación de frenos, ventilación del motor, o sea, estar seguro de que el carro va a correr bien, que el piloto vaya bien fresco también, para que rinda los 45 minutos como tiene que ser, la presión de llantas, saberla ajustar muy bien para que durante los, para no arrancar muy bien y después se subió demasiado o no se logró subir bien la presión de llantas, entonces son detalles mínimos, calcular muy bien la cantidad de gasolina, yo diría que esas son las cosas que ahorita sí me acuerdo, las fajas, mangueras de agua, o sea, son unas cosas básicas, ya si vas a correr dos, tres horas seguidas, sí tienes que estar seguro que vas a salir con roles nuevos, prácticamente con ejes nuevos, la caja, ojalá fuera cero kilómetros, que es lo que más sufre en el carro, pero en esta ocasión no es mucho de lo que normalmente usamos, lo que sí es que el piloto sea muy conservador en el sentido, no conservador a la hora de correr, porque puedes ir al límite, pero siendo muy fino a la hora de manejar, que no vayas destruyendo y desgastando el carro, porque hay que saber rendir las llantas, no recalentarlas, no recalentar frenos, no forzar demasiado el motor, no forzar demasiado los cambios de marcha, para que la, porque no es lo mismo correr, uno puede correr 45 minutos en varios hits y el desgaste del carro va a ser el mismo en cierta forma, pero al ser seguido es más el riesgo de que el carro se te dañe, entonces al ser 45 minutos todo cuenta en el sentido de cuidémoslo para acabar.